Que tal banda, se me había pasado por alto decirles algo muy importante Fíjense al final de este video porque hay una información que les va a gustar Hay una sorpresa para ustedes Y sigan en Captain Voice Porque esto apenas comienza ¿Alguna vez quedo? ¿Te ha orinado? ¿Alguna vez quedo? Que onda banda? ¿Como están? Hoy traemos para ustedes preguntas incomodas Y vamos a darnos unos toquesazos con un patito eléctrico A la banda, a la banda Enseñalo Es ese mío, es ese mío Vamos a ver ¿Quién quiere? ¡Caravilla! ¿En qué consiste la botella? ¿Y el pico me va a tocar? ¿Ese medio del río me lo va a poner a mí? No, no, no. Esto me quiere. Si tú me vas a hacer la pregunta incómoda, en el río cuando está, me va a poner eso. No, toque. ¡Suscríbete! ¿Quién quiere ayuda o no? ¿No puede seguir allí? ¡Suscríbete! ¿Atrudar el cine? ¿Fueras el cine? ¡Atrudar el cine! ¿Has tenido relación con personas mayores? Sí. Lo siento. Ni le diera la misma respuesta, güey. Sí, pero... Se rompió la silla. Es cierto que tenía que no había una niña de 20 años. Toquen, güey. ¡No lo vienes! 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 ¡Estás bien! ¡Estás jugando, güey! ¡Estás jugando! ¡Sí, güey! ¡No se te quedó mal, güey! ¡Sí, güey! ¡Qué de chiquete para aquí en tu iglesia y me da la espalda! ¡Mola! ¡Nomé, suéste! ¡Tá miedo! ¡Estás chucado! ¡Ay! ¡Muy nada, chico! Te estaba preguntando Ubi, ¿has sido en pie? ¿Has sido en pie? Sí. ¿No dijiste que tiempo? No, pero no dije cuando. Invisible. Invisible. ¿Quién le haría el chileo? Yo a... Yo a... Yo a... ¿Yo a el smug? Este... ¿Así no iba a regresar? ¿Más chicas que tú? No. Es pecado. Es pecado mortal. Es pecado mortal. Es... Preso. Sacarse el diablo. ¿Ya has masturbado? Sí. Todos los días. Todos los días. Sí. 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 Qué cerdo. Bueno. Lo mismo. Banda, creo que prefieren seguir la verdad que la persona. Agua nieve. Esta va la vuelta. Hoy la traes. Esta va suave. Ambas, las cocinas. Bien amadas. Bien amadas. Bien amadas. La lina. Se movió la lina. No, no, no. No, 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 no. Pasa, macho. Lo digo que estupen. Gordo. Es cierto que se le pedías que es una relación de chitón a su maestra. Dale vuelta a esta cerca. Se le hace. No, no. 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 ¿Alguna vez, Pedro? ¿Te has olvidado? No. Wink, wink. Wink, wink. Wink, 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 wink. Wink, wink, wink. No. Vamos a ver, no lo sentó. No. ¡Vamos! Saludos para Estados Unidos ¡Para Nueva York! Ya se ha echado... ...mujer... ¡Adiós! Me voy a dar toque para vencer a mi punto o no, pues... ¡Adiós! 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 ¡Mato! ¡Se mató! ¡Adiós! ¡Mira! 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 ¿Te gusta el pasto verde? ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Nada! ¡Mira! 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 a mi tolera y a mi Dispareco Dispareco Sigue de mamá, se va hace un rato Dispareco 3 segundos de tolera 3 segundos abarre we 3 segundos No voy a asustar 3 segundos 1 3 3 Como saber Como saber si te estas aprendiendo Tienes que prender la lucecita we Dispareco 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 3 segundos supply Que alumbre, que alumbre, que alumbre Un segundo, un segundo, que alumbre A la cámara hija No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tócalo A ver, apérchale Uno, dos, tres Bueno, va a decir un segundo Y si le damos uno y uno ¿A qué vale? Será que No, burro, dale esto acá Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra No, creo que A ver, agarra A ver, agarra A ver, agarra Espera que flotemos No, no Lo veo, no lo veo. Agarra No, 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 no No, 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 no lo veo No, 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 no lo veo Pero tiene que ir hacia la cámara y montar el patito, si ya se de cuenta Tiene que encender, ahí viene la chilaque a feble legalidad El piquito, el piquito, una, dos, tres Una, dos Vamos a bailar Ya le van a ir agarrando la paleta Que el lombo el poquito Mamacito A la verga güey, no va a ver güey Dale 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 como hago A la verga güey Una, dos, tres Dale si no, dos, no Si no es doble güey, si no es doble Dale dale, va, una Dos, tres A su puta madre Tierra papel o tijera Tierra papel o tijera Tierra papel o tijera Tierra papel o tijera jajajajajajajajajaja la pena val deberle jajaja A su madre, me tiene por calma Vaya gorda, vaya gorda Ok Jajaja 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 En la frente Jajaja Oh si En la frente Jajaja 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 Se sintió vergas Malito así te siente bien caro A pesar, obviamente el bordaje que maneja esta parte no es mucho pero... Pero si te cala Solamente soy un pato Soy un pato ¿Qué opinas hija de los toques? Se sienten frutifantasticos Pues banda super delicioso Ya me gustó Hija, saque el toque No, ya sabes Hija, saca el toque Camarañero Chécale Ahí, ahí está bueno ¿Cómo te llego? No, no Una, dos, sistema de finanza ¿Rate? ¿Rate, rate? ¿Rate? ¿Rate? ¿Cómo que ¿Rate? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Queremos regalarles un cupcake, pero no va a ser un cupcake clásico, chiquitito, sino va a ser un mega cupcake. No sé si se vieron cuenta de las dimensiones que tenía nuestra sopa Maruchan. Bueno, queremos hacer nuestra idea de hacer el cupcake más grande, no del mundo, pero quizás de si Macuspana. Un cupcake con decoración bonito. Le queremos hacer este regalo. Le queremos hacer un pequeño obsequio de parte del canal, de parte de todo el crew. Un cupcake gigante. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Igual con su ayuda, queremos llegar a 150 suscriptores, en el cual ustedes van a tomar un screenshot y se lo van a mandar al Facebook, que va a aparecer aquí abajo. De esa manera nosotros vamos a hacer una cuenta en donde vamos a poder seleccionar y así, pues a ver quién es el ganador. No se olviden de dejar su nombre y mandarnos la captura. Mandarnos sus capturas y no se olviden de dejar su nombre. Y todo el crew ahí personalmente, hasta la puerta de tu casa, de aquí, de Macuspana, de San Carlos, Ciudad Pemex, Limbalo, Tepetitán, Villahermosa. De donde nos estén viendo. De donde nos estén viendo. Bueno, nada más Macuspana. Queremos tomar en cuenta de que este no es un cupcake y que vayamos a hacer algo loco. Todo se va a manejar con ingredientes de primera mano, insumos de calidad. Y queremos hacer esta entrega a todas esas personas que nos han ayudado y nos han apoyado en todo nuestro canal. Todo se va a hacer a base de higiene y seguridad. Yo lo voy a preparar. Soy cocinero. Y claro que queremos aprovechar lo que sabemos para poderlo transmitir a ustedes. Se va a hacer un video de cuando estemos elaborando higiene y cup cake. Entonces banda, apóyenos y compartan este video. Espero que les haya gustado. Un saludo de parte de todo el crew. Ahí estamos. Un saludo de parte de todo el mundo. Un saludo de parte de todo el mundo. Un saludo de parte de todo el mundo.